No puedo retenear el sufrimiento que ha causado esta separación Mi vida se ha quedado en un momento de tristeza y desesperación La gente sin saber continuamente me pregunta qué ha sido de ti de si tú lo sonreí cada vez puedo decir y así mientras el tiempo va a pasar va creciendo esta tristeza en mí Te muero por tenerte entre mis brazos pero ella ya sube ya de ti comprendo ahora loco porque yo soy sin tu querer y en esa lápiz que nunca se aclarará hasta que la acerques tú Háblame si vieras cuánto bien me haría oír y así mientras la acerques tú 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 Seguro que más nada puedo hacer, llorando estoy al pobre de mis fracasos, no quiero yo sin ti el amanecer. Gracias por ver el video.